Música Banda de clínica de fútbol, ¿cómo están? ¿Qué milagro? ¿Cómo les ha ido? Espero que todo muy bien con sus vidas suyas de ustedes. El día de hoy tenemos un reto que pueden aplicar. No, 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 no. Que deben aplicar con sus amigos para mejorar su técnica individual, su recepción de balón y su rapidez para pensar con o sin el balón. Ya saben que aquí siempre ponemos ejercicios chingones que les sirvan a todos ustedes. Para eso es este canal, para apoyarlos en todo lo que se pueda hablando de fútbol. Y a mejorar sus habilidades en este el deporte más hermoso del mundo. Dicho lo anterior, ya me callo, ya, aviento candado y vamos a empezar. Música El ejercicio 1 consta de que te den pase tus amigos, recepciones y vuelvas a dar el balón. Trata de hacerlo de la forma más rápida para que sea más efectivo el ejercicio. Recuerda, el pase debe ser raso y forzosamente debes recepcionar el balón antes de volver a pasarlo. Música El ejercicio 2 es igual. Tus amigos te tienen que decir a quién le vas a dar el balón, el pase te lo van a dar raso, pero ahora sí, todo debe ser de primera y de una forma más ágil. Música El ejercicio 3 es como el ejercicio 1 con recepción, pero ahora sin que se te caiga el balón. Te van a dar tus amigos el balón en el aire y te van a decir a quién se lo tienes que dar. Tú recepcionas y das tu pase. Música Y por último, el ejercicio 4 igual, sin que se caiga el balón, pero todo de primera. Trata de dar el mayor número de pases para que sea más efectivo el ejercicio. Música 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 TEMO TEMO Kirra Chucho Paco TEMO Paco TEMO Ya hay que moverlo, hay que moverlo. Y ahí está. Paco TEMO Paco Chela, Kili Sergio ¿Quién fue? ¿Dónde fue? Sergio Agua, agua, agua Esa, esa, sigue, sigue Tierra Recepción al huevo Chucho Tierra Paco Chela, Kili Chela, Kili Chela ¿Qué tal banda? ¿Les gustó? Si sí, pues practiquenlo para que vean Que no es tan nada fácil Si no les gustó, pues también los invito a que lo practiquen Para que vean que es súper divertido Además de que te ayuda cabrón Recuerden, entre más amigos Mejor para complicarle la vida Al que esté en medio Así que les encargo mucho Su poderosísimo like, hermanos No dejen de jugar fútbol Por el amor de Dios Y si tienen reta, inviten cracks Nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol Bye, bye